Saludos queridos hermanos y hermanas, una vez más están ustedes con este gran programa Iglesia y Actualidad. Todas las semanas estamos aquí con todos ustedes, con alegría, con gozo. Padre, ¿cómo va? Yo, como siempre, feliz de la vida por vivir, por estar con ustedes, pero también nos falta una flor. Entonces a nuestro saludo a nuestra querida Lusitania que hoy no estará con nosotros en el programa, pero estamos Felo y yo y estamos contentos de conectar de nuevo con cada uno de ustedes. Esperamos que todos sigan ahí puestos, puesta la atención con esta gran calidad de que vamos a darle en el día de hoy con muchas informaciones. Pero antes de continuar, vamos a escuchar el Santo Evangelio. Bien, vamos a compartir esta palabra de Dios en este inicio de este tiempo especial del Adviento que ya comenzamos. El Evangelio que tenemos es de San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, habrá signos en el sol y la luna y las estrellas y en la tierra angustia de las gentes enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante todo lo que le viene encima al mundo, pues los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Tengan cuidado, no se les embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida y se les echa encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir y mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Pues bien mis queridos hermanos y mis hermanas hemos participado de la lectura de este evangelio que abre este tiempo del adviento y como podrán ver pudieron palpar el lenguaje de este domingo y de estos días anteriores. Este tiene un lenguaje muy significativo, un lenguaje lleno de imágenes, lleno de señales y también de acontecimientos. ¿Por qué? Porque el género apocalíptico es una forma o un estilo de hablar en los géneros bíblicos y recordemos que esta palabra se escribe en un momento de desolación, en un momento de angustia que estaba pasando el pueblo de Israel. Entonces en medio de esa situación viene el profeta del Señor a alentar al pueblo y dice cuando vengan que sucedan todas estas cosas es porque se está terminando este tiempo histórico en nuestra vida y comienza un tiempo nuevo. Dice el Señor se acerca su liberación y debemos recordar que nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva y este mundo pasará, ¿verdad? Pasará, la palabra de Dios se mantendrá y este tiempo de gracia que el Señor nos permite vivir es un tiempo de alegría y un tiempo de especialidad en tiempo en que nosotros estamos llamados a seguir cultivando el espíritu de santidad. Por eso yo quiero reiterar que como en este domingo comienza el tiempo del Adviento y la espiritualidad del Adviento consiste precisamente en adentrarnos en el misterio de Jesús que viene, ¿verdad? El Adviento nos prepara a celebrar la Navidad y la Navidad sabemos que es conmemoración de la primera venida en la carne de nuestro Señor Jesucristo, pero que apunta también a una segunda venida y este es el tiempo de la escatología en que vendrá el Señor en medio de las nubes como juez, como Señor de la historia porque vendrá a salvarnos. Y esto, mis queridos hermanos y mis hermanas, nos deben de llenar de alegría y de entusiasmo de saber que no caminamos solos en la historia. Estamos con el Señor y nosotros como cristianos también estamos llamados a hacer crecer este reino de Dios en medio del mundo. ¿Qué te parece, querido hermano Felo? Estupenda lectura, muy apropiada para lo que vamos a vivir. Y como usted decía, estas imágenes apocalípticas, todo esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica y en la doctrina de la Iglesia Católica de cómo será el fin de los tiempos. Pero desde los inicios de la Iglesia siempre los seguidores de Jesús siempre atentos a las señales de los tiempos. Estar alerta, estar en vigilia, ser sobrio, cuidado que no nos agarre la noche, perdón, el día. Y indudablemente sabemos, en fe lo creemos, de que ciertamente el fin de los tiempos será una realidad. Ahora está el fin personal de cada uno, que es ese juicio personal del que nadie, Padre, va a escapar. Y primero en ese es que tenemos que basarnos primeramente, porque si nos ponemos a pensar en el futuro y dejamos de lado el presente y pensamos mañana, dentro de un mes, tres años, veinte, para cambiar, para verdaderamente ponernos la vestidura de cristianos. Siempre le damos al tiempo para decirle que sí al Señor. Y todas estas cosas asustan. Asusta incluso el hecho de que cuando nos dicen, tienes unos valores en estos diagnósticos, en este laboratorio, en este estudio, que no dan buena cosa y comienza el miedo, la pandemia. El miedo siempre es parte de la vida humana. Pero tenemos al Espíritu Santo que quien nos infunde esa gracia, esa valentía, como la infundió en los apóstoles, en los discípulos y los empujó, incluso le dio tanta fuerza y valentía hasta dar la muerte. Estar prestos, Padre, a dar la vida en todo el quehacer de de nuestra vida. Dar la vida en el trabajo, dar la vida sobre todo en la familia, en los valores. Un mundo en que quiere presentar lo mundano como lo perfecto y lo que nunca debe acabar y lo que no debe acabar y debe permanecer. Es un corazón dispuesto a decirle que sí al Señor. Este tiempo de espera, este tiempo de sobriedad que la Iglesia nos invita a caminar, solo lo podemos lograr en oración, en fidelidad, en comunión, en sintonía con esa Madre Iglesia que cada día, Padre, cada domingo y cada día de la semana nos da esa oportunidad de leer el Evangelio, de asistir a la Eucaristía y participar de ese banquete que nos redime. Ningún miedo, ningún temor. El Hijo de Dios, el discípulo, solo tenemos algo por delante, la cruz, que nos traerá un día la salvación a todos nosotros. Sí, querido Felo, a la luz de este Evangelio y también en la inauguración de este nuevo tiempo que la Iglesia cada año renueva, en este año estamos inaugurando el ciclo C del tiempo del Adviento y es como el año nuevo de litúrgicamente hablando. Yo quiero invitarlos a ustedes para que este tiempo especial que ya estamos inaugurando no sea un tiempo más, sino que sea un momento para nosotros revisar nuestra vida, cómo hemos vivido los últimos días de nuestra historia hasta ahora y cuáles metas yo me propongo, cuáles propósitos yo me propongo para vivir y adentrarnos en lleno en la espiritualidad de este tiempo del Adviento. Yo creo que nuestro querido hermano Felo hablaba de esta vida y que no queremos hablar de la muerte, del tiempo final, cosas que nos dan miedo y nosotros tenemos que aprender también de nuestros padres, de nuestros abuelos que nos dicen, cuando vivimos en este tiempo, lo único que tenemos seguro es la muerte. Entonces no podemos estar como ajeno a esto. Este tiempo es un tiempo limitado, pero recordemos que nosotros terminamos la historia humanamente hablando, pero nosotros comenzamos la historia del encuentro definitivo con Cristo, la vida en santidad y por eso la espiritualidad, la lectura, todas las acciones pastorales de la iglesia nos apuntan a ese encuentro definitivo con el Señor que nos prepara en este tiempo del Adviento a la Navidad, conmemorar la primera venida de Cristo y también adentrarnos en el tiempo definitivo que es la escatología final, donde Cristo vendrá como Juez y Señor de la historia, no a condenarnos, sino a salvarnos, pero aquellos que no obedecen, entonces será el llanto y el rechinar de dientes. De manera que pidámosle a Él que nos dé la gracia para que hagamos lo que tengamos que hacer en el lugar donde debemos de estar. ¿Qué te parece? Así es, Padre. Tiempo de Adviento, como decíamos, de sobriedad. Invitamos a los cristianos y a los que no son cristianos, a los que incluso han perdido la fe. Este es el tiempo oportuno. Hacer silencio y recogimiento y estar dispuesto a dejarnos llenar por ese pequeñito que se aproxima, ese Salvador que nos va a dar vida, luz y esperanza. Así que con estas últimas palabras dejamos a todos ustedes con este mensaje de vida, de regocijo y ponernos siempre a los pies del Señor. Hacemos una pausa y en breve regresamos con su programa Iglesia y Actualidad. Gracias por continuar con nosotros aquí en este subprograma Iglesia y Actualidad. Y como cada semana, el Santo Padre nos tiene impuesto a darnos una audiencia donde nos hace una catequesis, unas instrucciones importantes que debemos de escuchar, que debemos de observar y no limitarlo solamente a ello, sino aplicar también en nuestra vida, que es la figura de San José, el Esposo de la Virgen. Y esta es la segunda catequesis del Santo Padre. Así que les invito a escuchar atentamente el mensaje del Santo Padre Francisco. Queridos hermanos y hermanas, proseguimos hoy con la segunda catequesis sobre San José, referida a su papel en la historia de salvación. Los Evangelios, aun cuando dejan claro que José no es el padre biológico de Jesús, afirman que es su padre a pleno título. Su figura, a través de las dos genealogías que recogen los evangelistas, Mateo y Lucas, evidencia cómo Jesús se hace presente en la historia y de ese modo da cumplimiento a la alianza de Dios con el linaje de Abraham y a la salvación de la humanidad. Además de este valor teológico, José se muestra como esa presencia cotidiana, discreta, escondida, que sostiene a Jesús y a María. En ambas imágenes nos enseña que nuestras vidas, como la de Jesús, están sostenidas por personas comunes que nos preceden y nos acompañan. Esos anónimos de la fe. Esas personas tejen con nosotros la historia de nuestra vida. Por esta razón, José no solo es el custodio de la Sagrada Familia, sino que también es el custodio de la Iglesia, prolongación del Cuerpo de Cristo, y podemos encontrar en él el sostén, la intercesión y la guía en los momentos de dificultad. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a pedir con confianza a San José la capacidad de valorizar los vínculos de nuestra vida, valorizar a las personas comunes que nos acompañan y sostienen, para que nadie se sienta solo y abandonado, y todos puedan reconciliarse con la propia historia, viendo en ella la providencia de Dios, pese a su debilidad. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Muy bien, como hemos visto en esta audiencia del Santo Padre Francisco, la segunda audiencia dedicada a la figura de San José, yo creo que hay una enseñanza muy importante que debemos de tener en cuenta cada uno de nosotros. La figura de San José es una figura de justicia, es una figura que tiene como potestad custodiar a la madre del Salvador y también al hijo de la Virgen María, Salvador del mundo, y aunque los evangelios nos dicen que Jesús, que José, no es el padre biológico de nuestro Señor Jesucristo, simple y llanamente es el padre, porque padre no es solamente el que engendra, sino el que cuida, sino también el que protege. Y el Papa nos hace referencia de que la custodia de José con la Virgen María también se extiende a custodiar la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo y desde el cielo seguirá intercediendo por esa iglesia que peregrina en este mundo. Y me llama mucho la atención porque yo estuve mirando no solamente la parte en español, sino que la audiencia se hace en distintos idiomas y es un poco larga. Siempre dura como casi una hora. Y viendo la audiencia general, el Papa nos hablaba del Evangelio de Mateo, el Evangelio de San Lucas y cómo en la genealogía del Evangelio de Mateo nos habla de que José tiene una historia, de que la historia se viene encadenando y diciéndonos que Jesús vino por parte de Dios, pero viene a través del hombre. Y cada uno de esos sucesos, de esos acontecimientos de las generaciones y generaciones nos habla de esos hechos sucesivos, indicándonos que nosotros tenemos lazos, nosotros no vivimos aislados, estamos siempre en la compañía de personas que están con nosotros y de personas también que nos ayudan a vivir la fe. Por eso les invito, así como el Papa nos exhorta, a que no estemos solos, a que nos dejemos custodiar por esta figura que además es un modelo de justicia, de fe y de creencia para que nosotros podamos vivir nuestra vida de fe anclado en los acontecimientos de los santos que nos han dado fe, nos han dado también testimonio de una fe auténtica como la figura de San José. Qué bonito San José, que es el patrón universal de la Iglesia y como el Papa indicaba y el mismo Padre Cecilio le daba fuerza, nosotros como seres humanos vivimos, existimos por vínculos y ese vínculo en el cual San José, como va narrando la Palabra de Dios, viene desde una descendencia y la cual quiere demostrar que de esa descendencia viene el Mesías, viene el Salvador. Ese vínculo que nos debe llevar a nosotros a no vivir aislado. San José, como figura discreta, como figura humilde, no es sinónimo de alguien que no cumple un rol en la historia de la salvación. Al contrario, su acción, su oído puesto en la voluntad del Señor, hace posible con su silencio, con su cuidado, con su paternidad, con el cuidado de María, con el cuidado de ese niño frágil, incluso hasta irse, Padre, a lo desconocido, pero teniendo fe de que yéndonos a lo desconocido, Dios nos guía y nos va a proteger y nos va a cuidar del peligro. San José, que muchos a lo mejor consideran que tuvo poca participación en la historia, pues no es así. Sin ese San José que cuidaba a esa Sagrada Familia, posiblemente no pudiéramos hablar hoy de esta Sagrada Familia, valga la redundancia, y de que se hiciera realidad, que las promesas anunciadas llegaran a su cumplimiento. San José, tenemos que tener nuestro corazón, nuestra vida conforme a esos valores que él vivió. decíamos del silencio, de la protección, del oído puesto a aquel que está por delante de nosotros, que es Dios para hacer la voluntad. Y el Papa decía también la importancia de esos vínculos. Ustedes se imaginan que nosotros, una persona sin vínculo, Padre, podría decir que es un hombre lobo, o es un niño lobo, una persona no sociable, que sin esos vínculos no aprendemos a hablar, no aprendemos ni siquiera a socializar. Entonces, estos vínculos sagrados y los vínculos humanos nos ayudan a cada día poder dar gracias a Dios por los que nos precedieron, dar gracias a Dios por nuestros padres, dar gracias a Dios por nuestros maestros, dar gracias a Dios por todo lo que nos han infundido valores, dar gracias a Dios a los apóstoles que fueron capaces, con su vida, transmitir lo que hoy podemos disfrutar, esa tradición de la iglesia. Gracias a esos vínculos que el Espíritu Santo, Padre, amarra todos esos vínculos. Así es. Y nos da esta hermosa y santa iglesia que es una madre y de la cual nos sentimos totalmente orgullosos y nadie nos va a sacar de ella. Así es, así es, Felo. Yo creo que cuando hablamos de la figura de San José, estamos aludiendo directamente a la Navidad, ¿verdad? Sí. Y San José es una de las figuras importantes de la Navidad con María y el niño, ¿verdad? Porque la Navidad es recordar la primera comunidad eclesial, como lo llama el Concilio Vaticano II, la iglesia doméstica, la figura de José, María y el niño, ¿verdad? Jesús, María y José. Entonces, José, podemos aprender de él como un hombre de fe y un hombre obediente a la voluntad del Padre. Porque yo recuerdo, y están en los evangelios, que José quería repudiar a María porque tenía que llevársela a su casa, estaba embarazada y no era suyo el niño. Pero escucha por medio del ángel la voz de Dios y éste obedece. Señores, recordemos que la santidad, la vida de santidad, es simple y llanamente vivir en la obediencia del Padre, en el total abandono de nuestras voluntades, de nuestros deseos, de nuestras vidas, ponerla en las manos del Señor. Y eso lo aprendemos de esta figura de San José. Y hablar de San José es, y también que nos trae, la custodia del niño y la custodia, por ende, de la iglesia, es ver que el Señor nos salva a través de acontecimientos, a través del mismo hombre, a través de las mismas personas. Me recuerdo ahora de una frase de San Agustín que dice que no puedo, como dice Felo, nadie puede salvarte sin ti. El que te hizo sin ti, no puede salvarte sin ti. De manera que el Señor nos salva por medio de acontecimientos. Y Jesús tiene una descendencia humana, según la carne. Es el hijo de David, ¿verdad? Es el Mesías, Dios con nosotros, fruto del Espíritu Santo, pero es el hijo de David, el Dios con nosotros. Ese hombre que se ha encarnado en medio nuestro para redimir nuestra carne, nuestro pecado y llevarnos a la vida eterna, que es la meta final, la meta final de todo hombre y toda mujer en este mundo. Nosotros vivimos en esta naturaleza humana, pero nuestro final es la naturaleza divina. ¿Qué te parece? Padre, y qué bonito eso, concretizarlo. Las familias que hoy en día, disfuncionales, las familias que hoy en día hay mucho temor por el asunto de la pandemia, de las enfermedades, la incertidumbre. Qué bonito que todas las familias dominicanas y del mundo, como la iglesia, poder llamar a San José, pedir la intercesión de San José para que este San José que cuidó esa primera comunidad familiar, también custodie nuestra familia nuclear, para que nos ayude a cumplir el propósito que Dios tiene en nuestra vida con fe y esperanza. Así que... Sí, sí, les invito para que sigan con nosotros en este su programa Iglesia de Actualidad y no se quiten de ahí porque todavía nos queda más. Así que no se le peguen de su televisor. De vuelta con su programa Iglesia y Actualidad, tenemos muchas cosas variadas, Padre, que decir en este último bloque, noticias nacionales e internacionales, pero también noticias de la Iglesia local. Ustedes estuvieron viviendo en estos días una serie de retiros y demás. ¿Qué no tiene que decir, Padre? Sí, ya en estos programas anteriores que hemos tenido, les hemos estado informando de que estamos, en este momento, celebrando los ejercicios espirituales de los sacerdotes. A nivel nacional, todas las diócesis están celebrando su retiro en diferentes tandas. Y ahora, en esta semana, ayer, se concluía la segunda tanda de la arquidiócesis de Santo Domingo. Y también, en esta pasada semana, la diócesis de San Pedro de Macorís, con el monseñor Santiago Rodríguez, a la cabeza, que es el obispo de esta diócesis, estuvimos allí acompañando este retiro. En la semana anterior, estuvimos acompañando al clero de la diócesis de la Altagracia. Y agradezco mucho, Felo, la confianza que ha tenido el monseñor Santiago Rodríguez y también el padre Daniel, que fue la persona que me contactó por medio del monseñor, para que estos ejercicios espirituales, yo les acompañara a ellos. Y estuvimos tratando un tema muy importante, que es, Felo, la espiritualidad sacerdotal. La espiritualidad sacerdotal no es otra cosa que vivir la espiritualidad de Cristo, pero vivida desde el orden, o sea, desde la vida sacerdotal. Me gusta siempre decir que nosotros somos un pueblo sacerdotal, un pueblo que busca la santidad, un pueblo que busca el encuentro definitivo con Cristo. Y yo creo, me sentí muy cómodo, muy bien, por la acogida que me hicieron allí, por la atención que me prestaron y el trato que me dispensaron. Así que, querido clero de San Pedro de Macorís, me sentimos bien con ustedes. Sigo orando por ustedes, ustedes oren por mí, y esperamos que los frutos allí cultivados puedan seguir creciendo a lo largo del tiempo en su vida de fe. Qué bien, Padre. Qué bonito que el clero y los laicos sepan que el sacerdote tiene que estar todo el tiempo en oración y en preparación para poder servir como lo hacen. Bueno, la semana pasada se celebró a todo lo alto, a un paso. Por mi familia. Por mi familia. Fue una cosa apoteósica. Todas las diócesis, cada una de las parroquias, haciendo sus actividades. Hubo, pues, diversidad de actos religiosos, las eucaristías, las caminatas con Jesús sacramentado. Fue maravilloso, pero fue una cosa que de verdad impactó grandemente al país. Y sabemos que va a dar fruto, Padre. Fíjate, Felo, en años anteriores, antes del COVID, teníamos acostumbrado a ese encuentro allá en la zona del malecón, un encuentro apoteósico, y hubo un momento que se celebró también hasta nivel nacional. Y veíamos mucha gente allí, apoteósicamente grande, ¿verdad? El paso por mi familia. Pero ahora, con motivo al COVID, que no podemos estar tan aglomerados, yo creo que se ha hecho algo importante, y quizás no podemos medir cuántas personas participaron de un paso por mi familia. Pero yo creo que cuando viene a ver, han participado más. Porque mientras más regado se hace la cosa, más personas se pueden unir. Y yo no creo que lo podamos medir, pero yo creo que ha sido más impactante, además del uso de los medios y de las redes sociales, el uso del WhatsApp, el Facebook, el Instagram, todos los medios que tenemos a disposición estuvieron a favor y como recurso para ser extensivo y la noticia y el mensaje también que se dio allí, un paso por mi familia. Qué bonito. Seguimos apostando por la familia, por la vida. Señores, el pasado 25 de noviembre fue el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y ustedes saben cómo fue que nació eso. Ustedes saben que aquí en nuestro país, a los que se les llama las mariposas, estas mujeres que estuvieron enfrentando el régimen de Trujillo y que fueron cruelmente asesinadas. A raíz de ahí, pues, se hicieron toda una serie de eventos nacionales e internacionales que dio al traste para que a nivel universal se celebrara este hermoso acto. ¿Y qué se pide, padre? ¿Qué se pide hoy en día para bajar la violencia contra la mujer? Padre, hay mucha violencia. A veces se piensa que la violencia es solamente la física, pero está esa violencia donde los medios de comunicación pues denigran a la mujer. Ya hoy en día, si no sale una mujer desnuda o semidesnuda, si una mujer no sale bailando por ahí, entonces, lo primero es dignificar ese ser humano tan maravilloso, esa compañía que Dios nos dio, que tiene un valor y que por ellas, por la gracia del Señor, estamos nosotros, somos hijos de una madre. ¿Qué necesitan las mujeres hoy en día? Las mujeres necesitan mejores empleos. No que el hombre gane más que la mujer, sino que que se gane incluso equitativamente y también por el conocimiento y por la preparación. que la mujer no sea vista como un objeto sexual de placer, como un objeto que agarro ahora y ahorita lo suelto. La mujer es más que eso y lo vemos en la figura de María que hace posible cambiar, hace posible hogares donde puedan salir sacerdotes, políticos, personas de bien. Padre, ¿qué usted dice de eso? Bien, yo creo que el Día Internacional de la Mujer declarado por la ONU a raíz de la muerte, como ya apuntaba Felo, de las hermanas Mirabal de Sancedo, de este país, República Dominicana, yo creo que a raíz de este acontecimiento se han emanado tantos movimientos y tantas luchas justas para defender la mujer, para defender la dignidad del ser humano, porque yo creo que la mujer es la que da la vida, la mujer es la que da luz al pueblo y tenemos siempre que quererla, que tratarla como se lo merecen de verdad y como Felo apuntaba, seguimos teniendo mucha violencia, yo no digo ya contra la mujer, sino violencia contra el ser humano y una de las violencias más astroces es el asunto del aborto, que estamos defendiendo la vida, hablábamos de la noticia del paso por mi familia, pero el paso por mi familia, creer en la familia es creer en la vida, es creer en el derecho del niño y de la niña en el vientre por nacer, que es la persona más indefensa de la vida, de la creación y entonces queremos concientizar y llevar también educación a nuestro pueblo dominicano para que defendamos la vida, para que defendamos a la mujer, para que defendamos la dignidad del ser humano, ¿verdad? necesitamos educarnos, necesitamos respetar, necesitamos vivir en paz, un país no puede progresar cuando vive de la violencia, cuando no se prepara, no podemos vivir en esa incertidumbre y hoy en el siglo XXI no nos queda bien como que no aprendemos las lesiones de años anteriores, señores, necesitamos el civismo, necesitamos también conectarnos con Dios, necesitamos paz interior, necesitamos crecer en la fe y este día lo felicitamos y nos alegramos de verdad y exhortamos para que podamos seguir valorando la vida, valorando a la mujer hoy y siempre. Señores, por otro lado, ya va la tercera ocasión en que la Procuraduría pues entrevista al ex pelotero de Grandes Ligas Sammy Sosa, toda una serie de comentarios y demás, nosotros siempre como lo indicamos, apostamos a investigaciones serias que no se dañe reputación y ahí Padre en ese mismo tenor, ya en este año es la última oportunidad en que tanto Sammy Sosa, Barry Bones, Roger Clemens, Kurt Schilling tienen la última oportunidad para entrar al Salón de la Fama y miren en qué momento se encuentra Sammy Sosa, ojalá salga ileso y si no sale ileso y tiene algún compromiso pues los peloteros, los políticos, todo el mundo, todas las personas se vean en ese espejo para que andamos siempre recto de corazón. Todo parece indicar felo, que parece que hay un vínculo y tampoco el hecho de que haya un vínculo con estas personas mafiosas no significa de que sea una persona corrupta, ya la Procuraduría General de la República ha sometido o digo no ha sometido nada, simplemente está cuestionando, está dialogando para que esa persona esclarezca los vínculos que hay con estas personas de esta mafia y esperamos, yo espero que se descubra la verdad, que se descubra la verdad y que si hay personas responsables de esto, cumpleaños feliz que deseamos a ti cumpleaños reverendo cumpleaños feliz la pi verde puyú la pi verde puyú la pi verde la pi verde la pi verde puyú treinta treinta y cinco señores seguimos estamos en un programa estamos hablando cosas serias eso es vida y esto eso es vida salto no muchas gracias de parte de vida de parte de televida de parte de todo ese personal que está detrás ese hermoso staff que está ahí atrás los compañeros de Lusitania de Lusitania de parte de la iglesia que tenemos a un sacerdote que está dando entregando su vida día a día por el señor y por su pueblo nosotros nos sentimos contentos padre con su persona gracias Jorge gracias pueblo gracias hermanos todos ustedes para que se vea estamos luego les contaremos que tan suculento estuvo exactamente vamos a terminar el programa porque no ha pasado nada y celebramos en un ratito gracias gracias al final le vamos a preguntar cuántos son ay dios mío llévatelo no hay problema no hay problema pues nada gracias hermanos aquí tenemos el bizcocho gracias a ustedes y solamente le pido una oración estuvimos de cumpleaños el pasado 22 de este mes que estamos en curso y entonces me lo han querido sorprender en este día de hoy gracias querido Félix pues entonces seguimos compartiendo el tema que estamos compartiendo que esperamos de que llegue la verdad en estas investigaciones que está haciendo la Procuraduría General y que luego la justicia tendrá que que determinar si hay responsabilidad o no en este caso estamos de acuerdo padre seguimos motivando miren en África en Sudáfrica se cuenta de que hay una variante padre del COVID que es sumamente agresiva y peligrosa no le decimos esto para que se asusten pero es para que no soltemos lo que tiene que ver con el cuidado y los controles amar al otro significa cuidar al otro entonces continuemos con la mascarilla con el aseo con el distanciamiento recuérdense que se aproximan y ya estamos en estos tiempos la gente se adelanta en la church y la church la juelga entonces cuidar y cuidarnos a los demás con el asunto del COVID y hay que seguir reiterando la vacuna las vacunas nos ayudan las vacunas nos ayudan todavía se está vacunando y hay gente que todavía se resiste seguimos apelando a su generosidad para que respeten la vida de ustedes respeten la vida de los demás y estas indicaciones también las tengamos en cuenta porque el COVID está ahí latente y vemos que en los últimos días ha estado en aumento en nuestro pueblo dominicano así es padre nosotros como cada semana le mandamos también un saludo especial a toda esa audiencia padre Estados Unidos y cada uno de los pueblos del país siempre reportando sintonía de este programa con tanto afecto con tanto amor nos dicen que que un toque de queda este programa así que le damos las gracias a todos ustedes por oren por nosotros oren por este canal para que siga haciendo vida para este pueblo y luz en medio de las tinieblas así que padre con estas palabras pues nos despedimos de todos ustedes pero antes esperamos la bendición para todos gracias por sus reportes porque cada semana como decía Félix nos están reportando la audiencia a mi querida prima Virgilia allá en el DIAN me llamó en esta semana para decirme que vio mi programa y buscó mi teléfono y me llamó y esa gente que están ahí con ustedes son muy excelentes los Citaña y Ferro yo digo sí pero más excelentes son aquellas personas que hacen que estas imágenes lleguen este programa llegue a cada uno de ustedes un saludo para nuestra querida Virgilia y para todas las personas que nos reportan su sintonía ahora le imparto la bendición a ustedes y a todas las personas que están con ustedes que Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo les bendiga hoy mañana y siempre Dios los bendiga hasta la próxima ¡Gracias!